Y aquellos que nos ven en la iglesia en línea, muchas gracias por estar con nosotros, por estar conectados. Le pido si usted puede compartir esta transmisión, que lo haga. Quisiéramos alcanzar a sus seres queridos y alcanzar a sus familiares con la poderosa palabra del Señor. Me perdonan la voz, pero estoy un poquito ronco. Estaba cantando en el baño y me quedé ronco. No, pero he estado predicando todos los días, todos los días, todos los días. Me afectó la voz un poquito. ¿Pero están listos para la palabra? Yo he estado hablando acerca de ser sensible a la presencia de Dios. El viernes pasado lo hablé aquí, el domingo lo hablé en el campus de Kendall. Y hoy voy a hablar de lo mismo. Tenemos que ser sensibles a la presencia de Dios. Dejar el intelecto a un lado, la religión a un lado, las malas noticias a un lado, la preocupación a un lado, los malos comentarios a un lado. Y hay un Dios que te está llamando, hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere hablarte, hay un Dios que es tu papá. Yo estaba hablando acerca de lo importante de ser un adorador y expliqué que un adorador es aquel que obedece, no es aquel que canta. El cantar en verdad no es una adoración, es una forma en que expresamos la adoración que somos. La adoración es ser algo y tenemos que ser sus discípulos, tenemos que ser obedientes a su palabra y tenemos que tener una intención genuina de querer hacer la voluntad de Dios, Dios, no la voluntad mía, no la voluntad del hombre, no la voluntad mía, sino la voluntad de Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, no los títulos de las universidades y no la opinión pública de la comunidad y no el derecho de que yo necesito esto y esto es lo que yo quiero y esto es para mí. Esa manera del yo o el egoísmo o el yo, el ponerme yo primero siempre va a costar muy caro, pero si ponemos a Dios y a su voluntad primero siempre nos va a ir bien. Hay un Dios que responde cuando alguien le busca. Él te buscó para salvarte, pero ahí llegó, tú tienes que buscarlo a Él para crecer, tú tienes que buscarlo a Él para experimentar su presencia, tú tienes que darle la bienvenida a Dios en tu vida cada mañana. Seamos un pueblo que buscamos a Dios, seamos un pueblo hambriento por la presencia de Dios. Tengamos en nuestras vidas un deseo genuino por encontrarnos cara a cara por Dios. Yo te voy a hablar en esta noche de la primera visitación de Jesús a su iglesia. La predica se titula La primera visitación de Jesús a su iglesia. Yo quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 24 versículo 13. Lucas capítulo 24 versículo 13. Y aquí Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús resucita y sale de la tumba. Y Jesús estuvo varias semanas antes de ascender al cielo, estuvo varias semanas en la tierra de Israel por Jerusalén. Mucha gente lo vieron, enseñó, tocó, hizo milagros, se reunió con sus discípulos. Pero esta fue la primera visitación a una iglesia. Esta fue la primera vez que como iglesia la presencia del Cristo vivo resucitado estuvo en lo que es una iglesia. Antes de eso se le había aparecido a María Magdalena y todo eso. Pero mira que interesante esto. Dice así. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cómo se llamaba la aldea? ¿Cuántos iban? Preste atención. A cada palabra de la Biblia usted le presta atención. Entonces cuando usted le valora lo más pequeñito de la Biblia, ahí viene la revelación del Espíritu. ¿Cuántos iban? ¿A dónde iban? Y que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estaba cerquita de Jerusalén. Mira, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Había acontecido que habían crucificado al Mesías, que habían crucificado a Cristo. Había acontecido que había sido una gran injusticia. Sucedió que mientras hablaban de lo que había acontecido, no estaban hablando otra cosa. Estaban hablando precisamente la cruz, el poder de la cruz, como murió Jesús. Estaban hablando de cómo Jesús había muerto. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí acaba de pasar un milagro. Ellos están hablando y de momento ya no son dos, ahora son tres. Emaos, ellos iban a Emaos. Emaos significa manantial de aguas calientes que están asociadas con la sanidad. Para Dios los territorios son muy importantes. Tú tienes que estar donde Dios quiere que tú estés. Hay lugares donde vas a encontrar la abundancia de Dios y hay lugares donde vas a encontrar que Dios no te quiere ahí. Hay lugares donde el Señor seca un río para que tú entiendas que Dios ya no te quiere en ese lugar y te lleva donde está el manantial de aguas vivas fluyendo. No te aferres a estar donde tú quieres estar. Busca estar donde Dios quiere que tú estés. Porque donde Dios quiere que tú estés, ahí está el manantial de aguas calientes que tienen que ver con tu sanidad. ¿Ok? Si ellos iban al lugar correcto, iban al lugar correcto y estaban hablando las palabras correctas. Me llama la atención que dice que Jesús se acercó a ellos y se acercó y se puso a caminar con ellos. El Señor se va a adaptar a lo que tú necesitas porque Él te ama tanto, tanto que Él no impone que Él es Dios. Él no impone que Él es Dios para que tú tengas que… No, no, no. Él va a tu fluir un pasito a la vez. Él habla en tu idioma. Él habla en tu horario. Él habla de tal manera que tú lo entiendes. Él se adapta a tu fluir porque la meta que Él quiere tener en tu vida es que tú tengas un encuentro con el Dios que te ama. Se puso a caminar con ellos. Anteriormente vemos en la Biblia que hizo lo mismo con una mujer en el pozo, con una mujer samaritana, que intencionalmente, intencionalmente, él fue a esta mujer. La Biblia dice que dice, me es necesario y despidió a los discípulos, intencionalmente manifestó una presencia específicamente para esta mujer. Aquí está haciendo lo mismo. En ella encontramos que ella tenía un corazón que buscaba a Dios. Y en ella encontramos que ella tenía una pasión por la verdad y la verdad vino a ella cara a cara. Estos dos hombres que tenían, ¿por qué Jesús se acercó a ellos? Dios resucitado. Él resucita como rey. El Señor no vuelve como cordero. El Señor no vuelve como siervo. El Señor vuelve a mandar, a gobernar. Él vuelve con su ejército y Él vuelve con su iglesia. Él no resucita como cordero. El Cristo de los evangelios no es el mismo hoy. El Cristo del evangelio fue, pero el Cristo de la resurrección es el que es. Y el que se le apareció a ellos fue el Cristo de la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué el Dios que resucitó de los muertos, que reina en los cielos, que reina en el universo, que es nombre sobre todo nombre, ¿por qué vino a caminar con ellos? ¿Qué tenían estos dos hombres? Número uno, estas personas estaban hablando lo correcto. Déjame decirte algo. Tú necesitas la unción de Dios en tu vida. Tus hijos necesitan que tú estés ungida por Dios. Tu familia, tu empresa, tu negocio, tu servicio a Dios necesita la presencia de Dios en tu vida. Las conversaciones son muy importantes. Ellos estaban hablando de la cruz. Hay conversaciones que hacen que la presencia de Dios se acerque. Igual que hay conversaciones que hacen que la presencia de Dios se aleje. Es importante caminar con la persona correcta. Habían dos caminando, pero los dos estaban bien caminando el uno con el otro. Es importante caminar con la persona correcta. Si tú quieres más unción, si tú quieres más presencia, si tú quieres más revelación, si tú quieres más tener un corazón sensible al Dios que vive por los siglos de los siglos, tú tienes que aprender a escoger con quién tú vas a caminar tu vida. Tenían un interés en común. Hablaban de la cruz. En la iglesia tenemos que predicar de la cruz. En nuestras casas tenemos que hablar de la cruz. Del poder de la cruz. Ellos hablaban de la cruz. Ellos hablaban de Jesús. Del Jesús que se había entregado y que había derramado su sangre. Ellos hablaban de lo que había sucedido en Jerusalén. Ellos hablaban de lo que los profetas habían dicho, de lo que iba a suceder en Jerusalén. Vayan ahí conmigo a Lucas 24, 17. Mire bien esto. Nada más me quedan 18 minutos. Déjame ver cómo termino la predica esta. Mire Lucas 24, 17. Y les dijo, ¿qué platicas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleófas. ¿Cómo se llamaba? Cleófas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ellos estaban hablando con Jesús. Jesús se unió a ellos y le hace la pregunta, ¿qué es lo que están hablando ustedes? ¿Cuáles son las pláticas mientras están caminando? ¿Y por qué ustedes están tristes? Están hablando, están tristes que están hablando. Y este les contesta, pero es que tú no te has dado cuenta de lo que ha acontecido. Entonces Jesús les dice, ellos no sabían que era Jesús, ¿qué cosas? A veces el Señor, tú sabes, se hace el que no sabe, pero yo quiero decirte que Él se lo sabe todo. Cuando no responda a tu oración, no vayas a pensar que Él no lo sabe todo. Cuando no suceda lo que se supone que tú estabas esperando por tu fe, no vayas a pensar que Él no se lo sabe todo. Cuando alguien venga a decirte, mira, tú estabas esperando esto, pero tu realidad es totalmente diferente. ¿Dónde está la promesa del Señor? No vayas a pensar que el Señor no se lo sabe todo. A veces Él está como, ¿qué cosas? Claro que Él sabía todas las cosas y Él había sido el protagonista, pero Él le dice, ¿qué cosas? Y ellos aún no sabían que Jesús era el que estaba con ellos. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, mira, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Me encantan estos dos o unos bravos. Y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Brinca el versículo 21. Estos son ellos conversando. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Ellos eran dos caminando, pero había más. Dile al vecino, había más. Había más. Había más que sabían de Jesús. Había más que entendían la cruz. Había más que estaban claros. Dile, los sumos sacerdotes, mira lo que hicieron. Y este gobierno sin vergüenza, mira lo que hicieron. Había más que sabían. Había más de dos que conocían la palabra profética. Había más de dos que eran seguidores de Jesús. Yo quiero decirte que vayas donde tú vayas. Ahí vas a encontrar tú a alguien que sabe de Jesús. Mira, ¿cuántos están orando por alguien que está descarriado? Que se salió de la iglesia. Tal vez es un hijo, un esposo, una hija que aún no quiere venir a la iglesia. Yo quiero decirte que hay más. Hay más. Donde tu hijo vaya, ahí va a haber a alguien. Y fueron algunos de los nuestros sepulcros y hallaron así, como las mujeres habían dicho. Pero a él, a él no lo vieron. Cleofaz, el que le contestó, ese nombre significa visión de gloria. Visión de gloria. Iban al lugar correcto. Al lugar donde fluyen manantiales de aguas calientes asociadas a la sanidad. Y el que le estaba respondiendo a Jesús, sin saber que era Jesús, estaba respondiendo a una autoridad y sin miedo y claramente. Ellos eran parte de una congregación que tenían una pasión por el Señor. Eran dos, pero había más que conocían los caminos del Señor. Estaban bien informados. Habían estudiado bien las escrituras. Estaban pendientes de los testimonios de otros acerca del Señor. Ellos habían escuchado el testimonio de las mujeres que fueron y encontraron en la tumba vacía. Y ellos tenían anhelo de ver al Señor porque ellos dicen, pero no lo vieron a él. Algunos de los nuestros fueron allá, fueron al sepulcro. Tal como habían dicho el testimonio de las mujeres, pero no le vieron a él. Eso implica que lo estaban buscando a él. Cuando usted venga a la iglesia, usted venga buscándolo a él. No venga buscando una música, un asiento cómodo, ni un aire acondicionado. No venga buscando un pastor. Venga buscando a Jesús. Tenían la actitud correcta. Tenían las conversaciones correctas. Pero tenían la actitud correcta acerca del Señor. Con quien tú te rodeas es importante. Rodéate de gente que comparte la pasión y el hambre por estar y por vivir en la presencia de Jesús. Nos mostramos amables, amistosos con todo el mundo, no me malentiendas. Somos gente nice, no somos pesados. Pero en el camino de tu vida, asegúrate que tu camino va hacia las aguas calientes, donde hay sanidad. Y asegúrate que llevas un Cleofaz contigo que tiene una visión de gloria. No una visión del mundo, sino una visión de gloria. Una visión de fe. En Lucas 24, 27, ahí mismo y Tomás adelante. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que él decía. Ellos estaban informados de lo que él predicaba. Ellos tenían conocimiento de lo que Jesús estaba enseñando. Las malas conversaciones vienen cuando tenemos la audiencia equivocada. Y las malas conversaciones son producto de la carne. Las buenas conversaciones son las que bendicen a otros y donde aprendemos a superarnos. Lo que tú hablas se convertirá en un patrón de tu vida. ¿Cuánto acaban de entender lo que ellos dijeron? Y nuestras conversaciones tienen poder para establecer costumbres. Entonces, mira lo que pasó ahora. Vamos al versículo 28. Iban por el camino. Están conversando entre ellos dos. Ahora están conversando con Jesús. Ellos no saben que es Jesús. Y llegaron a la aldea donde iban. ¿A dónde llegaron? Llegaron a las corrientes de aguas calientes donde fluye sanidad. Llegaron a la aldea donde iba. Y él hizo como que iba a seguir adelante. Más ellos le obligaron a quedarse diciendo. ¿Sabes? A veces Dios te hace preguntas y Dios te dice cosas. Y Dios hace cosas para ver que tú haces. No es que eso es lo que él está diciendo. Es que te está provocando que tú digas. Es que cuando Dios dice algo que tú no esperas. Que él está esperando que tú le digas lo que él espera oír de ti. Cuando Dios se hace que va a seguir el camino. Le está esperando que tú le digas. No te vayas porque él es el Dios que necesita sentirse deseado por su pueblo. Él no es un Dios que se mete en lo que no le importa. Él es el Dios que se mete donde le dicen. Aquí tú sí importas. Entonces ellos se iban, él se hizo como que se iba lejos. Más ellos le obligaron, le obligaron a quedarse. Y le dijeron quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Sabes? Él los estaba probando. Él los estaba probando. A veces el Señor da un poquito. A ver qué tú haces con ese poquito. Y de acuerdo a lo que tú haces con ese poquito. Entonces él decida darte el todo. A veces Dios da un poquito. No dice la Biblia en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Antes que venga lo mucho viene lo poco. Lo poco no es lo que Dios te da. Lo poco es la prueba. Lo poco es la prueba. Y lo que tú haces con la prueba determinará cuándo va a venir lo mucho. Jesús los probó. A ver si iban a defender ellos. Cuánto tú valorizas la compañía correcta. Las conversaciones correctas. Las conversaciones correctas. Y las declaraciones correctas. Atesora cuando Dios te bendiga. Atesora cuando Dios te hable. Atesora cuando Dios deposita en ti una semilla bíblica de sabiduría. Atesora cuando venga una palabra profética. Atesora cuando Dios te dé un reba. Aunque sea muy pequeñito. Y tú dices Señor bueno es un reba. Es tuyo. He sentido que eres tú. Pero falta más. Falta más. Atesora. Atesora. Cuando atesoramos lo que Dios es. Y cuando atesoramos lo que Dios da. Esos seremos sensibles y listos para recibir la abundancia que trae la presencia del rey en una vida. Ellos estaban defendiendo. Porque ellos querían seguir escuchando lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús empezó a hablar de Éxodo. Empezó a hablar de los profetas. En la conversación. Ellos se dieron cuenta que este también sabía. Y que éste le estaba diciendo revelaciones que eran confirmadas en su corazón. Cuando Él hizo, hizo que se iba a ir. Fue una prueba. Cuando ellos defendieron su presencia. Esa parte es bien importante. Cuando ellos defendieron. Insistieron, insistieron. Defendieron, lucharon, lucharon. Insistieron. Su presencia. Mira lo que pasó. En Lucas. Capítulo 24. Versículo 30. Imagínate esto. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. Estando sentado a la mesa. Bíblicamente una mesa es una tipología de una iglesia. La iglesia es una mesa. Donde tú te sientas. Y el Señor en su gracia te sirve el pan. Y te sirve el vino. Te da el alimento, la revelación, la sabiduría y su naturaleza. Porque cuando la Biblia está ungida por el Espíritu Santo. Es alimento a tu espíritu. Pero es su naturaleza. Su naturaleza. Siendo impartida, alimentada a tu espíritu. Para que tu espíritu se convierta igual que Él. Y Él se sentó a la mesa. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Y mira lo que pasó. Entonces le fueron abiertos los ojos. Al principio estaban interesados. Y tenían hambre. Pero no eran sensibles a su presencia. Pero en el momento que se sentaron a la mesa con Jesús. Y tomaron el pan que Jesús le dio. Que Él lo partió y lo bendijo y se lo dio. Dice que entonces le fueron abiertos los ojos. Y le reconocieron. Imagínate ese momento. En todo este tiempo estaban hablando con Cristo resucitado. Con el Dios de la creación. Con el Dios que los formó a ellos en el vientre de su mamá. Con el Dios que les sopló vida. Con el Dios que había vencido la muerte. Con el Dios que el universo cabe en el hueco de su mano. Y ellos no sabían con quién estaban hablando. Pero cuando se sentaron a la mesa. Y tomaron del pan que Él les sirvió. A medida que tú atesoras la palabra. A medida que tú atesoras lo que Dios te sirve. El pan que Dios te sirve. Cuando tú decides senterte en la mesa. Esa es una expresión que habla del orden de Dios en tu vida. Cuando tú se sientas en la mesa. Donde el Señor está sirviendo el pan. Por eso es tan importante congregarse. Hay que congregarse. Ese es el orden de Dios. Le fueron abiertos los ojos. ¿Quién le abrió los ojos? Fue un milagro. Fue el mismo Jesús que le abrió los ojos. Más Él se desapareció de su vista. Tuvieron comunión con Jesús en la mesa. Las mesas de la iglesia. Pero el pan lo partieron. Pero no fue hasta que lo comieron. Que es una señal de pacto. Que se hicieron uno con Jesús. Pan en la Biblia es alimento espiritual. Pan en la Biblia habla de intimidad. Pan en la Biblia habla de compartir revelación de vida. Pan en la Biblia habla de provisión. Pan en la Biblia habla de prosperidad. Pan en la vida habla de herencia de un hijo. Esta es la razón que la presencia de Dios se acerca a una iglesia. Es para que nos hagamos uno con Él. Es para que se sentaron en la mesa. Comieron el pan. Se hicieron uno con Él. Se le abrieron los ojos. Y Jesús dijo. Ya son uno conmigo. Me voy. Y desapareció. Fue algo progresivo. Comenzó con el camino de vida. Iban al lugar correcto. Buscaban las aguas. Los manantiales de sanidad. Tenían una visión de gloria. Iban con la actitud correcta. Tenían una visión de gloria. Las conversaciones eran correctas. Las actitudes eran correctas. ¿Y qué pasó? El mismo Señor vino. Le ofreció una mesa y los alimentó y manifestó la plenitud de su presencia. ¿Sabes? No podemos tener la presencia de Dios en una iglesia porque aprendemos una fórmula de crear una atmósfera con la música. La verdadera presencia de Dios está cuando el pueblo la trae. Cuando el pueblo provoca que el Señor parta el pan. Cuando el pueblo provoca que el Señor abra los ojos. Por eso es tan importante las actitudes y las conversaciones correctas. Porque eso te prepara para que el Señor abra tus ojos y manifieste su gloria. La religión es lo opuesto a lo que yo te acabo de enseñar. La religión tiene una mesa y tiene un pan pero no tiene Jesús. La religión tiene la mesa muy bonita y adornada con 40 copas y 40 velas. Y 40 rituales. Y tiene el pan. Pero el que está sentado en la mesa se da cuenta de las actitudes, de las conversaciones. Y de la pasión de los otros dos que están sentados. Si él sigue caminando, él sigue caminando y más nunca está en la presencia. Pero la actitud que ellos tuvieron de espérate no te vayas. Sabemos que tú predicas la palabra. Sabemos que tú tienes revelación. Cuando ellos vieron una demanda. Cuando ellos exigieron, dice lo obligaron a quedarse. Cuando ellos exigieron a que se quedara. Porque queremos más de lo que hay dentro de ti. El Señor sacó su mejor pan. ¿Cuál fue su mejor pan? El que le abrió los ojos a su presencia. Seamos esa iglesia. Seamos esa iglesia. Dije que seamos de esa iglesia. Venga con hambre por su presencia. Venga deseoso de su palabra. Antes de entrar por esa puerta. Antes de conectarse. Dígale Señor tú me vas a hablar en esta noche. Yo no quiero que tú te vayas. Yo pongo una demanda que tú te sientes en mi mesa. Yo quiero Señor que tú partas el pan. Ese pan que tú bendigas me lo voy a comer. Yo tengo hambre. Yo tengo sed de escuchar. Palabra tuya. Palabra de vida. Y yo tengo hambre. Yo tengo sed que seas tú quien me da ese pan. Porque para ser sensibles. Nuestras actitudes. Y nuestras conversaciones. Son esenciales. Nuestra vida. Nuestra vida. Es esencial. Para que el Señor. Abra. Nuestros ojos. Cierren sus ojos. Todo el mundo orando por favor. Los que están aquí. Los que están en sus casas. Por favor a la iglesia orando. Intercediendo. Y este es un momento de oración. No es un momento. De ninguna otra cosa. Por favor manténgase sentado. La Biblia dice que somos pecadores. Todos somos pecadores. Yo soy un pecador. Tú también. Todos necesitamos el perdón de Dios. Quiero decirte. Quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama mucho. Dios te ama más de lo que tú puedas imaginar. El Dios que murió por ti. Resucitó por ti. Se preocupa mucho por tu bienestar. Porque Él ama como un Padre ama. Sin condiciones y sin límites. A Él no le importa tu ayer. A Él no le importa tu pasado. Pero a Él sí le importa mucho tu futuro. Dios te ama. Como Él te ama. Él te perdona. Él es un Dios que perdona. No hay pecado que tú o yo. Habramos cometido que Él no pueda perdonar. La Biblia dice. Que todo el que crea en Él. En Jesús. Que todo el que confiese con su boca. Que crea en su corazón. Que Jesucristo. El Hijo de Dios. Es su Señor y su Salvador. La Biblia dice que. Ese tendrá la vida eterna. Eso le llama la Biblia. Nacer de nuevo. No tiene que ver con la religión. Tú no vas al cielo. Porque tú eres religioso. Tú no vas al cielo. Porque tú cumples con un ritual espiritual. Y te ganas al cielo. Porque heredas la religión de tu tierra. De tus padres. Eso no es lo que dice la Biblia. Tú no vas al cielo. Porque tú eres bueno. Porque no existe tal persona. No existe ni uno bueno. La Biblia dice que todos hemos pecado. Que no hay ni uno bueno. Eso no es haciendo lo bueno. Que te ganas al cielo. No es así. Tú no vas al cielo. Porque mueres. Vienes y vas. Y que la reencarnación. Tampoco. Jesús dijo. Yo soy el camino. Tú vas al cielo. Porque tú caminas. Por el camino del Señor. Jesús dijo. Yo soy la vida. Y yo soy la verdad. Cuando Él decía. Yo soy. Hablaba en absoluto. No hay camino. Fuera de Él. No hay verdad. Fuera de Él. No hay vida. Fuera de Él. Tú estás aquí. Porque Dios te ama. Y esta es la noche. De tu salvación. Y esta es la noche. De tu reconciliación. Y mientras. Todo el mundo está en intercesión. Todo el mundo orando. Aquellos que están aquí. Aquellos que me ven. Que dicen. Pastor. Ore por mí. Yo necesito a Dios. Necesito a Jesús. Ore por mí. Cuando yo muera. Yo quiero ir con Él. Yo no quiero. Ningún otro lugar. Ore por mí. Pastor. Yo quiero estar seguro. Esta noche. Yo quiero estar seguro. Que mi nombre. Ha sido escrito. En el libro de la vida eterna. O tal vez. Tú estás aquí. Y tú me dices. Pastor. Yo estuve. Yo lo conocí. Pero me separé. Bueno. Esta es la noche. Que tú vuelves al Señor. Esta es la noche. Que tú te reconcilias. Con Jesús. Mientras. Todo el mundo está orando. Aquellos que digan. Ore por mí. Ese soy yo. Ese soy yo. Ore por mí. Yo necesito a Dios. Necesito a Jesús. Ore por mí. Pastor. Esta es la noche. Que yo vuelvo a Él. Bueno. Ahí en tu asiento. Yo quiero que levantes. Tu mano. Bien arriba. Yo quiero ver tu mano. Y yo quiero orar contigo. Levante su mano. Ahora. Déjeme verla. Sin pena. Dios le bendiga. 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 ¿Hubiera alguien más? Sin pena. Dios te bendice. Atrás. Dios te bendice. ¿Alguna otra persona? Dios le bendiga. Por acá. Dios te bendice. Te veo. Allá en tu casa. Levanta tu mano. Tú también. Si estás en el hospital. O en la cárcel. Estoy orando. Que esta señal entre en las cárceles. Donde estés. Si tú dices. Ore por mí. Necesito a Jesús. Necesito a Dios. Levanta tu mano ahí. El Señor la ve. Ustedes que están aquí en el templo. Que levantaron su mano. Le pido por favor. Ahí en su asiento. Que se pongan de pie. Póngase de pie. Rapidito. Todo el que levantó su mano. Por favor. Póngase de pie. No tenga pena. No tenga temor ninguno. Póngase de pie. Allá en su casa. Si usted levantó su mano. Póngase de pie. Usted también. Y los que están acá. Que están de pie. Por favor. Salga de su asiento. Y venga aquí adelante. Yo quiero orar con usted. No se preocupe. Nadie le está viendo. No tenga pena ninguna. Venga aquí adelante. Vamos a orar. Venga conmigo. La iglesia orando. Por favor. La iglesia en intercesión. Allá en su casa. Póngase de pie. Yo voy a hacer una oración. Usted va a repetir esa oración. Usted lo va a hacer de corazón. La iglesia orando, por favor. Necesito la iglesia en intercesión. Si hay alguien más. Yo le espero. Si hay alguien más. Salga ahora mismo de su asiento. Venga aquí adelante. Sin miedo. Sin miedo. Yo le espero. Venga. Allá en su casa. Póngase de pie. Póngase de pie. No importa si le están viendo. No importa. Esta es tu noche con el Jesús. Los que están aquí. Adelante. Levante sus dos manitos. Al cielo así. Y los ojos cerrados. Usted va a repetir conmigo. Hágalo de corazón. Diga conmigo bien fuerte. Señor Jesús. Te recibo en mi corazón. Como mi Señor. Como mi Salvador. Te pido perdón. Perdóname. Por todos mis pecados. Me arrepiento. Y te doy gracias. Gracias por la cruz. Por morir por mí. Por resucitar por mí. Diga bien fuerte. Padre celestial. En el nombre de tu Hijo. Jesucristo. Yo soy tuyo. Y yo soy salvo. Usa mi vida. Usa mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenida. Pasen con él un momentico. Por favor. Que le queremos dar. Información. Y darle una Biblia. Y atenderlos. Y usted. Si usted hizo esta oración. Si usted oró conmigo. En esta noche. Escríbame ahí en el chat. Déjeme saber. Que hoy usted oró con nosotros. Y le vamos a enviar un link. Apriete ese link. Y denos su información. Que le quiero enviar libros. Música. Biblia. Los quiero atender. Me interesa mucho. Que usted crezca. En su caminar. Con el Señor Jesús. Démosle un aplauso. Bien fuerte a Dios. Háselo bien fuerte. Bien fuerte al Señor. Yes. Muy bien. Vamos a recoger diezmos. Y ofrendas. Ahí en el asiento. Hay un sobre. Si usted va a dar un cheque. O efectivo. Por favor. Use el sobre. Si va a dar un cheque. Escríbalo a nombre de. Iglesia Doral. O si quiere. Puede usar. Jesus Worship Center. Cualquiera de los dos. En pantalla. Hay un número de texto. Usted puede diezmar. Y puede ofrendar. Usando su teléfono inteligente. Mandando un texto. Ese número que está en pantalla. Con la cantidad de su diezmo. De su ofrenda. La primera vez. Le pide su dato. La segunda vez. Ya queda automáticamente. Aquellos que usan tarjetas. En el lobby. Pues hay maquinitas. Y en nuestra aplicación. Y en nuestra página de internet. Arriba tiene la opción. Para diezmar. Para ofrendar. Lo puede programar. Muchas gracias. Por diezmar en esta casa. Muchas gracias. Por ofrendar en esta casa. Levante su diezmo al cielo. Vamos a darlo con fe. Vamos a darlo por amor. Pero vamos a darlo con una expectativa. Créale a Dios por cosas grandes. Créale a Dios por milagros económicos. Créale a Dios. No solamente por su provisión. Créale a Dios. Por el que es el Dios de la abundancia. Eso vamos. Levante su diezmo al cielo. Padre santificamos este dinero. Por tu palabra. Por tu sangre. Y bendigo a tu pueblo. Y oramos Señor. Que tal como tú has prometido. Tal como tú dijiste en la escritura. Tú eres el Dios Señor. Que nos defiende. Nos llenas de tu gracia. Nos llenas de tu favor. Y tú eres el Dios. Que abre los cielos Señor. Y haces descender la lluvia. En nuestras casas. En nuestras familias. En nuestras iglesias. Y Señor. En nuestros trabajos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.